En vez de ponerle changuito, porque yo sé que es difícil cuando hablan de uno, créeme, Jonathan y yo lo sabemos mejor que nadie. Cuando hablan de uno, uno lo sufre, pero ya uno desarrolla la piel dura y sigue para la noche. Lo que pasa es que hay jugado changuito que le gusta el faranduleo, como hay un sangano ahí que se llama Alex Omar Rosa. El moderador del grupo. Que le gusta y el Fred Swin y el otro, les encanta la tensión, pero cuando esa tensión no es a favor de ellos, pues gritan foul. Entonces de eso no se trata, o sea, el discurso, el discurso, el debate de ideas, se trata de que tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y podemos cocotear. Pero no nos vamos a faltar el respeto, no vamos a asumir y aquí decir que los medios, que se ocho, yo voy a postear este episodio del grupo. Porque los medios, porque ¿sabes lo que pasa aquí? Es que esos mismos abogados, el mismo Alex Omar es uno, que le encanta cuando son casos de alto interés público para su cliente. Les encanta utilizar los medios, porque aquí que él no me venga a decir que cuando transmitieron un caso que él depuso, que creo que fue una vista del apelativo, no recuerdo qué es, que él era uno de los abogados de las partes, él no se lució porque había en cámara. No me vengas a decir eso porque claramente se nota, todo el mundo se luce. Y ahí va mi segundo, mi segundo punto, mi segundo punto, la presencia de cámaras en la sala cambia la manera en que los casos se llevan, o sea, cambia todo. Eso no es, o sea... Y haber empezado con el video, la fiscalía es una estrategia más mediática que legal. Full. Y recordemos algo, los fiscales, o sea, el fiscal del distrito casi nunca va a un caso como este. Jamás. Gracias.